Hola mi gente linda, soy su Dr. Baiter y hoy quiero comentarles cuál es el segundo alimento con mayor densidad nutricional del planeta, del universo, después del huevo. Ustedes saben que a mí me encanta el huevo, me encanta que me den huevo todos los días, pero este alimento que es la pata, ya sea del cerdo o ya sea de res, para mí es un alimento fundamental en tu vida. Y si yo te abro la pata, esta parte, te voy a mostrar qué es lo que tiene este alimento aquí. Tiene la tibia y el peroné, pero estos en realidad son huesos largos. Dentro de este hueso largo, este y este que ustedes ven acá, hay una cosita roja. Esa cosita roja se llama, tú lo llamas tuétano, disquetuétano. Yo en realidad lo llamo la médula ósea del hueso. ¿Qué te parece si hablamos de esta hermosura? Porque la piel y el hueso está repleto de colágeno, igual que las uñas. Pero en realidad lo que lo hace un superalimento, y vamos a hablar, es la médula ósea que tiene dentro del hueso. Esa médula ósea que tú llamas tuétano es de lo que quiero hablarte hoy en este espectacular post. Señores, ¿qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido biológico flexible que se encuentra dentro de los huesos largos. Especialmente, ¿cuáles huesos largos? Ya sea el esternón, ya sea las costillas, ya sea la tibia y el peroné abajo, ya sea el fémur, ya sea aquí la pelvis, o ya sea el húmero. Dentro de los huesos hay una parte que es lo que se llama la médula ósea. ¿Por qué es importante la médula ósea? Porque está llena de células madre pluripotenciales. ¿Has escuchado las células madre? ¿Qué es una célula madre? Es una célula que es capaz de originar un conjunto de células. Dentro de los huesos largos se encuentran, ejo con esto, la médula ósea y las células madres eritropoyéticas. De ahí, en esa médula ósea, se producen 500 mil millones de glóbulos rojos por día que van a formar tu sangre. Pero no es solamente esa. De esa célula madre se van a formar los leucocitos, o sea, todo tu sistema inmune y tus plaquetas, o sea, todo tu sistema de coagulación. Entonces, señores, la médula ósea es un tejido hermoso, tanto que de ahí es donde se hacen los trasplantes de médula ósea. ¿Sabes qué es un trasplante de médula ósea? En las personas que tienen cáncer de la sangre, ya sea una leucemia o ya sea una leucemia anaplásica, cogen de ahí, de la médula ósea, especialmente de la pelvis, extraen esa médula ósea, y esa médula ósea luego después te la meten por la sangre, por la sangre. Es un trasplante, es simplemente una transfusión de médula ósea, y luego eso que te ponen ahí, luego se te va para tu médula ósea, tus huesos y van a formar una nueva sangre y te puedes curar, obviamente, de la leucemia. Señores, por eso para mí este alimento es especial. Primero, porque ¿dónde se encuentra el colágeno principalmente? El colágeno se encuentra principalmente en la piel, en los huesos y en los tendones. Y esto está repleto de piel, de huesos y de tendones, porque aquí circundan todos los tendones. Pero segundo, ahí se encuentra la médula ósea, y esa médula ósea es principalmente, aunque tú no lo creas, grasas monoinsaturadas hermosas para tu corazón, a diferencia de lo que tú creías, que es que la pata del cerdo y de la vaca me van a matar porque está repleto de colesterol y grasas saturadas. No, 85% son grasas monoinsaturadas. Segundo, están repletas de vitaminas liposolubles ADEK, ¿listo? Aumentan tu parte cognitiva, mejoran tu parte cognitiva, pero además de eso está comprobadísimo que pueden aumentar, ojo con esto, tu sistema inmune. Por eso hoy en día está súper de moda el caldo de hueso. A mí personalmente no me gusta el caldo de hueso, pero me gusta hacer guisos con las patas. Ahora bien, ¿cómo hace uno, Dr. Biter, para comerse ese tuétano o esa médula ósea? Mira, aquí saqué un poquito. Me la voy a comer. Bueno, no, no me la voy a comer ahorita porque me dicen, uy, eso es tan feo, Dr. Biter. No, listo. Eso simplemente tú la pones en agua una o dos horas y luego la pones a hervir. Y llega un momento después de dos horas de hervirse que se empieza a separar ese tuétano, para mí, médico, esa médula ósea del hueso y tú simplemente te la puedes comer así. O simplemente la dejas en un guiso, por decir algo hermoso ahí, en un caldo puede ser, y vas a extraer no solamente el colágeno, sino también la glucosamina y también la médula ósea, todo queda en ese hermoso caldo. Señores, lo que trato de decirles es que el alimento, primero, más barato que existe, porque es hasta más barato que el huevo, la pata de sed no es súper barata, la regalan en el mercado. Ve al mercado, dile que te la regalen. También es el alimento nutritivamente más importante de la humanidad después del huevo. Está repleto de proteínas, está repleto de colágeno, está repleto de vitaminas, está repleto de grasas monosaturadas y está repleto de médula ósea. Así que no me vengan con el cuentico, es que ser keto es costoso. Yo en mi casa todas las semanas compro esto, ya sea para hacer un guiso, ya sea para inclusive ponerla a hervir y luego comérmelo asado y me como el tuétano así. También cuando puedo, hoy solamente les voy a mostrar la de cerdo, pero también compro de vaca, la pata completa, es un alimento hermoso. Y quiero desde que hoy comiences a comer comida saludable. Deja de comer porquerías y mierda por ahí y decide consumir huevo, decide consumir vísceras, decide consumir pata, porque si hay algo que te voy a decir es que no hay nada mejor que consumir células madre. Si quieres células madre, deja de gastar millones de pesos o miles de pesos o miles de millones comprando por ahí células madre y yo no sé qué. Cuando las células madre están aquí, en la médula ósea de los huesos largos de los animales. Soy tu doctor Baiter, te quiero mucho, dime qué piensas, dime si a partir de hoy vas a dejar de gastar plata en colágeno hidrolisado que te venden por ahí en tabletas, dime si a partir de hoy dejas de comprar células madre para echarte quién sabe en dónde, cuando aquí en la pata del cerdo y en la pata de la vaca están todas las células madre que necesitas. ¿Para qué? Para curarte, para tu piel, para tu corazón, para ser joven. Soy tu doctor Baiter, te quiero mucho. Chao, chao. Doctor Baiter tiene una página hermosa, www.autorbaite.com, en esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, desayuno, almuerzo y cena, todo, 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 todo para que seas el secreto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú ni receta en listas de alimentos, lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu doctor Baiter.